Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. El día de hoy, señores, vamos a comentar una noticia que la verdad es bastante relevante, sobre todo a nivel mundial, y también es relevante en especial para el Perú, porque nosotros acabamos de vivir protestas bastante grandes, masivas dirían algunos, y un odio bastante enorme al Congreso de la República Peruano. Así que muchos de estos portales de Perú han visto lo que ha pasado en Guatemala, que es el país que vamos a hablar el día de hoy, y lo han empezado a difundir acá. Y es que en ese país acaban, el día de ayer, de quemar el Congreso de la República de Guatemala, los propios ciudadanos. ¿Y por qué se ha dado esto? Pues lo han quemado porque el Congreso de ese país ha aumentado el gasto público. Recordemos que todo el gasto público que haga el Estado, lo va a pagar el ciudadano común y corriente, lo cual lo empobrece y le hace más cara la vida, porque los productos tienen que ser grabados con impuestos, lo cual empobrece a la población. Es por eso que mientras menos gasta el Estado, más puede gastar el ciudadano, y mientras más gasta el Estado, menos puede gastar el ciudadano. Es por eso que el gasto público debe ser mínimo y casi inexistente, para que así el ciudadano pueda organizar su propia vida. Vamos a ver todo esto, vamos a hacer un análisis político, porque hay grupos libertarios metidos en esto, vamos a hacer un análisis económico de la situación de Guatemala actual, y vamos a ver qué podemos dejar en claro de todo esto. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado, en la caja de comentarios, para que si tú, si deseas, me puedas hacer una donación de manera voluntaria, no como los estatistas que quieran hacer caridad, pero con tu bolsillo, y yo pueda seguir mejorando este canal. También vas a tener un botón que hice unirse al costado del botón de suscripción, para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vamos a comentar todo lo que les he estado comentando, igual, porque la noticia de hoy no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Lo tenemos aquí. Guatemala. Cientos de manifestantes toman el Congreso y le prenden fuego. La toma del Congreso se lleva a cabo en el marco de una convocatoria masiva para manifestarse en contra del gobierno del presidente Alejandro Yamate Tey, tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto para 2021. ¿Y por qué esta noticia es tan relevante? Pues, señores, estamos viendo una de las pocas protestas en el mundo, sobre todo en esta parte del mundo, América Latina, en la cual los propios ciudadanos están marchando contra el gasto público. Este es un tema que casi nadie protesta y es el tema que más afecta al ciudadano común y corriente. Mientras más gasta el Estado y más crea obras y tal, todo ese dispendio lo paga el ciudadano común y corriente. Y es por eso que acá me encantaría ver marchas, sobre todo por estos temas. Cuando el Congreso sube los impuestos, marchar de manera pacífica, obviamente. Cuando el Estado aumenta el gasto, marchar. Cuando el Estado interviene en la economía, marchar. Y todo eso, porque los perjudicados con esto solamente son los ciudadanos. Los políticos, cada vez que aumenta el gasto público y aumenta los impuestos, se ven beneficiados, porque ellos pueden agrandar el Estado, meter a gente para trabajar ahí, y prácticamente se convierten en parásitos que nos roban el dinero mediante impuestos. Es por eso que el Estado debe ser lo más pequeño posible. Y así es como lo han entendido los guatemaltecos. Y es que en ese país, he visto y he leído las noticias, se aprobó un presupuesto. El presupuesto más grande de gasto en la historia de Guatemala. Lo cual indignó tanto a sectores de la izquierda, como a sectores de una parte de la derecha. Y sobre todo, también han salido los libertarios, y sobre todo la libertaria más grande de ese país, como todos conocemos, es Gloria Álvarez, que ha estado empujando las manifestaciones, para que se frene el gasto público. Y en ese país le llaman a este pacto el pacto de corruptos. ¿Por qué? Porque en el Congreso ni siquiera han leído de lo que trataba el presupuesto. No se dijeron en qué se iba a gastar, cómo se iba a gastar y cuánto se iba a gastar. Simplemente lo firmaron y ya está, sin debate, sin leer ni siquiera el documento, absolutamente nada. Una cosa que es, la verdad, lamentable, pero no me sorprende viniendo los políticos, ya que son entes que sirven solamente para gastar el dinero ajeno. Y como siempre les digo, gastar la plata de otro es muy fácil. Yo llego al Estado y digo, voy a crear 10.000 hospitales, 10.000 carreteras, 10.000 colegios, etc. O sea, es muy fácil gastar. Pero el que paga eso, ¿quién es? Es el ciudadano común y corriente, que ve cómo sus ingresos empiezan a cada vez disminuir y aumentar el precio de los productos, porque los políticos le meten impuestos a la población. Lo cual, esto debemos entender que es malo. Y en este presupuesto que se iba a aprobar y se aprobó, Guatemala se va a endeudar. No contentos con aprobar el presupuesto de gasto más grande en la historia, encima Guatemala se está endeudando y agrandando su déficit fiscal. Todo esto, obviamente, supuestamente fue para combatir la pandemia. Pero en las demandas de los manifestantes se ve que este presupuesto en realidad tendría un fin corporativista. ¿Qué es esto? O mercantilista, como lo quieras ver. Es cuando el Estado se colúe con algunos empresarios para así darles favores, darles beneficios, etc. La verdad es que esto a mí me indigna, porque el presidente de Guatemala es de derecha y este presidente está haciendo lo que nunca un libertario haría. Y aquí viene el análisis más político de todo esto. Estas manifestaciones están siendo apoyadas tanto por la izquierda, por la derecha y por los libertarios. Ahora bien, en ese país, ¿a quién creen que el ciudadano común y corriente le va a echar la culpa del fracaso de este presidente supuestamente de derecha? A los libertarios. Porque los libertarios defendemos el libre mercado absoluto, pero los de derecha defienden más corporativismo. Es por eso que yo digo siempre que hay que diferenciarse en varios puntos con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué va a decir la prensa internacional? Que el Estado está favoreciendo a los empresarios y que la libertad es mala, porque solamente hay libertad para algunos. Eso no puede ser. Cuando el Estado favorece a algunas empresas o a cierto tipo de empresas, está mal. El Estado no debe meterse justamente para evitar que los malos políticos, que son la gran mayoría y los malos empresarios, que digamos también hay, no se colúban y no puedan organizar cosas, no puedan organizar temas para así hacerle más cara la vida al ciudadano, poner monopolios, etc. Si tú quieres y no te gustan los políticos, como acá en Perú se ha demostrado que la mayoría odia al Congreso, pues lo que tú debes hacer es pedir menos Estado, porque así vas a tener menos políticos y menos sueldos que pagar con tu dinero. O sea, es lógico. La conclusión del odio natural hacia los políticos es cada vez pedir menos Estado, porque así vamos a tener menos políticos, menos parásitos, menos burócratas, etc. Esa es la conclusión natural. Es por eso que yo veo y siempre me río de personas que odian a los políticos, pero su plan es agrandar el Estado y lo cual va a traer más políticos, o sea, más asesores, más cargos, o sea, eso no tiene ningún sentido. Y ahora bien, ¿qué opino de la destrucción del Congreso de Guatemala? Pues la verdad es que yo como libertario me alegro de las protestas, pero lamentablemente no puedo apoyar la violencia, venga de quien venga, porque lo que nos diferencia a los libertarios de cualquier otra tendencia política es que nosotros somos pacíficos y solamente actuamos con violencia, si primero actúan con violencia con nosotros. Por ejemplo, un dictador, etc. Ahí sí estaría justificado, pero un presidente democráticamente electo, por más que tenga políticas que están empobreciendo a su población, no puedo apoyar de manera transversal esto, porque no lo creo correcto. Creo en las manifestaciones, pero cuando se daña esta propiedad pública, a pesar de que yo no creo en la propiedad pública, pues yo veo que todo ese gasto, todo lo que va a costar reparar ese edificio, lo van a pagar los propios guatemaltecos con sus impuestos. O sea, se está afectando la vida del prójimo, la libertad de otras personas, lo cual sí me parece bastante malo, pero el trasfondo de esto es que las personas de izquierda están tratando de capitalizar estas marchas hacia su lado y los sectores libertarios hacia su otro lado. Lo que debemos entender es que quién va a ganar esta disputa. ¿Por qué? Porque las manifestaciones normalmente son de gente apolítica y la gente de izquierda está culpando a los libertarios y a la derecha, diciéndoles, bueno, ustedes solamente favorecen a los grandes empresarios y los libertarios están desligando y dicen, no, pero si nosotros no queremos favorecer a nadie, solamente queremos libertad para las personas y eso es lo que debe hacer. No podemos favorecer a los empresarios porque muchas veces los empresarios son corruptos. Lo que favorecemos nosotros es la libertad y nada más que eso. Y una vez entendido esto, estos sectores sociales rechazan presupuesto 2021 y estos son los argumentos. Básicamente los argumentos es que se está favoreciendo a los empresarios porque el gran presupuesto se está haciendo para apoyar a malos empresarios. También se han recortado gastos para combatir la pobreza, etcétera. Pero bueno, el tema ya sabemos que la pobreza se combate no con gasto público, se combate con crecimiento económico. Esa es la única manera de salir de la pobreza. Pero eso no es el tema aquí. El tema relevante es que los guatemaltecos despertaron y han luchado porque no se aumente el gasto público y gracias a Dios acá sí estamos de acuerdo tanto sectores de izquierda, libertarios y un poco a la derecha que es que el gasto público es malo siempre. No debe aumentar ni en épocas de bonanza ni en épocas de crisis económicas. Malo, no va. Ojalá veamos en el Perú más este tipo de medidas no de quemar el Congreso, obviamente, pero sí veamos medidas que van a favor del ciudadano que es bajar el gasto público, reducir el Estado, quitar impuestos, quitar aranceles, quitar regulaciones, flexibilizar el mercado laboral, etcétera. Porque esto es lo que va a ayudar al país y luego su presidente Alejandro Yamatei, un líder conservador, gana las presidenciales de Guatemala. Recordemos que este es un líder conservador que como vemos está aplicando mercantilismo y está aplicando corporativismo. Esto no es libertad. Creo que este tipo de personas no defienden la libertad. Los que defendemos la libertad somos los libertarios y vemos que ya la derecha no lo hace tanto. O sea, porque supuestamente si un presidente de derecha apoya al libre mercado, pero no lo está apoyando, está favoreciendo algunas empresas, lo cual los libertarios en general nos oponemos rotundamente a eso. Y encima el vicepresidente de Guatemala ha pedido la renuncia del presidente de Guatemala por el bien del país. Ya que sobre todo se está diciendo que el presidente ya no puede ir más y es mejor que renuncie antes que las protestas se transformen en otra cosa. Y aquí sabemos que la gente de izquierda es más, o mejor dicho, la gente estatista porque ya no importa si son de izquierda o derecha, a mí me da igual si tú eres de izquierda o derecha. Lo que a mí me importa es defender la libertad y me da igual si eres de izquierda o derecha porque hay muchos partidos de izquierda como por ejemplo los casos de Nueva Zelanda, Australia, que siendo de izquierda han defendido la libertad bajando los impuestos, reduciendo burocracia, liberalizando el mercado, etc. Eso es lo que debe hacer. Pero bueno, así que vemos que en Guatemala las cosas se están saliendo de control, los libertarios están apoyando esto y hay muchos libertarios marchando gracias a esto pero también sectores de la izquierda. Así que vamos a ver quiénes capitalizan eso y quiénes van a ser los grandes perdedores. ¿Por qué? Porque por ejemplo vemos que esto puede ayudar mucho a Gloria Álvarez porque ella ha dicho que se va a volver a postular como presidenta de ese país e incluso puede que salga electa ya que tiene muchísimos seguidores a nivel mundial. Así que el presupuesto para que ustedes sepan para ir finalizando aprobó préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia. Por el nuevo, ya saben, aunque solo se ha invertido menos del 15% de los recursos. Y es así, señores. El Estado es un mal gestor de la economía, no puede intervenir, es inmoral que intervenga y tampoco puede porque hay leyes económicas como el teorema de la imposibilidad del estatismo que impiden su buen manejo. O sea, esto es imposible, venga de quien venga y país que lo aplique. Siempre termina mal. Y espero les haya gustado este video, que se hayan informado sobre todo de que vean que en Guatemala han despertado, tal vez con maneras incorrectas como quemar el Congreso, pero han despertado contra una medida social injusta que es el aumento del gasto público y el crecimiento del Estado en desmedro de los intereses de la población, que siempre es salir adelante. Muchas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete si te gustó porque subo videos todos los días a las 7 de la noche hora Perú y nos estaremos viendo en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.